muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aeterna Noctis capítulo número 8 aquí estamos el señor de la oscuridad en la forja como sabéis el último episodio y si no recomiendo que lo veáis pues ya superamos dos de la le apagamos dos de los hornos al forjador recordad que en la misión la hija de él quiere que lo rescatemos lo saquemos de aquí él no quiere irse además nos está advirtiendo que lo que si le apagamos todos los hornos se va a cabrear con lo cual nosotros evidentemente lo queremos cabrear le hemos apagado ya dos nos queda uno con eso se abrirá una compuerta una puerta a otra zona y es a donde hacia donde vamos vale a abrir a apagar el último horno que nos queda en teoría estará por esta zona porque ya toda la otra la tenemos hecha vale aquí hay cosillas que me he dejado que solamente pues fuera de directo miraré a ver qué es un directo de grabación y ya veremos pero por ahora vamos a lo importante que es ese tercer horno vale como sabéis en cada horno lo tenemos también acordaros que podemos disparar a la vez esta vez ahora ya hasta dos flechas eso también a hacer que todo sea un poquito más fácil vale eso lo conseguimos si os acordáis como que porque tenemos me cago no acordaba de este tío porque tenemos conseguimos conseguimos otra llave más de esa de habilidades y desbloqueamos la cuarta puerta que lo que nos da precisamente es una como una flecha más voy a pillarme esto dios no me quedo no me quedo no me quedo no me quedo vale me han dado un medicamento y ya me ha explotado ah we vale venga estoy a punto ya por fin de lograr también el tema del imán eso me gusta bien de las monedas y con eso ya se nos acabará gran parte del problema supongo que eso de todas maneras el imán lo que hace es que hasta cierto punto te hace que las monedas las puedas pillar con magnetismo pero que depende de la distancia no creo que todavía lo puedas pillar todo pero bueno eso ya lo iré viendo bueno aquí como un super caldero voy a mirar el otro lado todavía y me ha dejado algo no aparece que ahora mismo es una puta que todavía lo perdemos todo bien aquí bien vale voy a cargar un poquito más de vida aquí tenemos a otro vale ahí hay una compuerta si os fijáis si os fijáis como había una compuerta aquí ahí hay algo también o sea vale le puedo dar dos a la vez ahora vamos a esperar que cargue vale toma de grado los grititos son geniales eh vale es otro cofre cojnudo bien lo bueno es que cuando tienes el mapa estás en la zona te marcan ya las cosillas no vale aquí habrá que jugar otra vez con eh esto pero ahora yo creo que al tener eh dos le da ah no que esto va con esto claro y esto como va a ver que yo me aclare no entender a ver a cojones a ver es que no se donde que tengo que hacer vale 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 me ha cerrado tío me ha cerrado tío me la acabo de cerrar hostia vale me parece que lo he conseguido eh no sé lo que tenía que hacer pero lo he hecho vale ay cuidado tengo que cargar este pavo eh primero que no le he dado tío venga hombre que para tu casa tío voy a curar un poco a ver hay que mirar va pero si no da tiempo se han fumado tío va what ni me molesto tío con esto yo creo que estos son coleccionables y no me voy a tampoco a volver loco eh hostia no me acordaba este te tira el fuego es que cada uno tiene su su historia va oh mierda esta zona ya tiene su guasa eh vale con cuidado eh que esto va a ir rápido estoy a punto de morir lo he tocado lo he tocado sin querer lo he tocado sin querer vale tengo que pillar mis cosas vale tengo que pillar vale bien ay ay se explota amigo vale 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 a ver enorme tío como siempre y hay algo que es ah vale esto es una prueba de esas no si opción de salud aquí esta el asqueroso a ver quedan cosas eh por mirar Venga, tío. Vale, ahí también hay un fragmento de algo. ¡Hostia! Vale, está ando bien, ¿eh? Vale. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Vale. ¡Venga, hombre! Vale. 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 Oh. No. nada muy justa al menos no tienen tanta vida como los otros, voy a guardar aquí, ya he bajado y ya más o menos acabas llegando a todos los sitios cargamos, tomamos medicacao vale, voy a mirar aquí que hay, bueno lo bueno es que siempre de momento en estas zonas te puedes a ver, no pasa nada, está rápido, puedes cubrir, a ver aquí ah, está cerrado, entonces qué hago aquí no se puede por aquí habrá que ir por abajo me gusta mucho las zonas de parkour en este juego, es igual, aunque cueste un poquito, pero molan mucho mucho, mucho ah, voy a afinarlo bien ah, salto demasiado tío me no pasa nada vale, vale, que también se movía no pensaba que ya no se movía esa tío que tonto soy, de verdad vale, va vamos y el otro va para atrás tío, es que manda huevos, eh vale, vale, bien, ha estado guay, ha estado guay me ha gustado no está cerrado aquí, eh pero esto, ah, míralo, ya está, ya he llegado, eh he llegado, pero me he dejado algo por ahí porque no he podido ir me faltan cosas vale, amigo forjador lo siento, pero bueno, aunque también puedo primero intentar pasármelo no tengo mucha vida, la verdad pero bueno vale, a ver esta es tu última oportunidad y la tuya también ¿has pensado en mi oferta? ha hablado con ellos háblalo con ellos, dice el desgraciado vale, empezamos bien canta vamos que el otro se quede ahí bien ya ha muerto vale cuidado aquí ya hay tres vale bien mierda vale vale, se ha quedado ahí atrás o sea que me va bien que no viene vale dejamos que vamos a ir con calma como siempre esta es en ellos lo bueno es que nos podemos colgar dejamos que pase bien uno menos voy a curar uno al menos no a dos me voy a curar todo genial ahí vale bien lo pillo todo y me voy venga última fase a ver quien hay cuidado hostia es que bien 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 vale no pasa nada esperamos tranquilamente estos son jodidos son jodidos pero son muy pesados que cabrón vale dejamos que pasen también no cabrón eso me pasa por ansias tío vale pillamos esto tranquilamente ya está ya es suficiente no toleramos tu actitud has desaprovechado tu última oportunidad y has de pagar por ello ya sabes dónde está mi cámara ven si tienes el valor suficiente esta vez voy a darte tu merecido no lo has hecho en tantos ciclos piensas hacerlo ahora bueno estamos vacilando le hemos jodido ya todos los hornos al amigo así que a ver ahora lo que nos encontramos vale vale antes de ir pero me gustaría ver que me he dejado en esa zona vale estará el ascensor no vale quiero ver si puedo alcanzar lo que me falta por aquí porque me he dejado cosas bueno al no haber descans ay dios claro ahora tengo que pasar por aquí no no pero no podré tío que no podré no 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 vale la pena no vale la pena desde aquí lo probaré desde desde el punto rápido es decir desde el principio de la zona donde está el trono no voy a sentarme si no me responden todavía los enemigos vale ya están abiertas ya podremos ir a pelear supongo que aquí habrá pelea como es este pero lo primero es eso vamos a ver si puedo mirar la zona que me falta mira aprovecharé que tengo a este tío aquí y le compraré curaciones mira también le voy a comprar esta que ya había usado antes y pociones de salud perfecto vale pero por qué vuelven a aparecer aquí estos estos chavalines bueno en realidad no te creas tú que me queda tanta cosa ahí bueno hay algo pero me da mucha pereza tener que volver a hacerlo todo intentaría es deprisa a ver hostia hola no puede ser tío qué injusto macho dónde está la vida ahí ya lo he recuperado vale a ver realmente lo que yo quiero es ir ahí en principio ahora ya están abiertas y ahora hay que pasar por ahí esta lo que no sé por qué cojones cómo se habla esta tengo ni idea tía bien hasta esto es lo que no no sé qué cojones cómo se pilla pero por ahí también hay cosas a ver vamos a mirar vamos a mirar venga a ver venga Venga. Aquí. Esto es lo que no me ha mirado. Vale. Me había ido para abajo ya. No sé si debe ser lo mismo todo. Va, es un cofre, o sea que valía la pena. Bien. Esa valía la pena, valía la pena ir. Los cofres siempre tienen cosas buenas. Ah, ¿y esto? Cuidadito. Muy bien, hombre. Oh, qué bien. Otro fragmento. Mira, solo uno más. Necesitaré uno más. Valió mucho la pena venir. Muchísimo. ¿Y esto dónde me dejará ahora? Vale. La puta es que tengo que volver, ¿no? Es el camino más rápido. No, mira, ¿sabes qué? Que voy a usar viaje rápido. Compraré otro. Y ya está. Vale la pena. Ojo de nudo. Es que bien. Me voy a jugar con este. Y le compro otro más. Vale. Estamos preparados. ¿Habilidades? Necesito una más para llegar por fin ya aquí. Y que se amebarán también ya todas estas zonas. Porque claro, al final... ¿Esto qué hace? Tenemos que, para ir mejorando, ya nos faltan estas. Pero yo quiero seguir el orden. Bien. Vámonos a la forja. Adelante. Cruza el portón y enfréntate a mí cara a cara. Era necesario que estuviera él aquí. Bueno, a ver qué... A ver qué pasa con el amigo. Ah, vale. Esto ya sé qué es. Esto es para pillar sangre, pero como ya la tengo... Me deja pillar más. ¿El combate dónde coño es? Era ahí, ¿no? Misión actualizada. Tiene mala pinta esto. No entiendo nada, tío. Venga, va. Ah, a ver. A ver, ¿qué hace? Vale. Tengo que esquivar el fuego, ¿no? Ah, vale. Claro. Claro, claro. ¡Hola! ¿Cómo? Pero que se han fumado, tío. ¿Me puede decir alguien qué pasa? Ay, que eso a mí me da. Vale. 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 No, tío. Es muy difícil, ¿eh? Este no puedo pararlo. O paro esto. ¡Gracias! 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 Es muy jodido este boss. Lo único que... ¡Ah! Vale. Voy a hacer una cosa. Está claro que... Este boss solo tiene una fase en la que le puedes dar. Es cuando está ahí en medio. pero para ello tendré que si quiero hacerlo tendría que reubicar mis habilidades y hacerlo todo al arco porque va todo en arco en este en algo por lo que estoy viendo si no es que no no habrá manera pues voy a cambiar las habilidades aunque me joda vale voy a centrarlo todo a eso vale al menos el arco le haga el más daño posible para que porque es que si no lo mejor es que el combate no será largo no será imposible sabes vale vamos a probar si con esta combinación podemos hacer algo pero ya te digo yo creo que este va a ser muy jodido pero no se tampoco ni como llevar cuando hace el otro ataque vamos a quemar a primera este me hace este vale bueno al menos le hemos dado una juro a ver cuidado vale esto yo creo que me lo puedo cargar eh ya me ha dado que nada tío te da se puede esquivar realmente eh hostia estos ataques son horribles tío así de claro wow bien cargamos vale vale pero por qué no le doy va vale vamos va otra vez ahora que como le doy que pasa que pasa el suelo 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 que pasa hostia hay que irse no pero no me como no tiene sentido tío o sea que tiene varias fases encima esto ¿sabes? o de temanolo buah y tendré que volver a empezar la de ceo si me mata ¿no? jodido no ¿qué me ha dado? ¿qué me ha dado? nada es imposible que me he caído nada tío al menos llego siempre ahora estoy llegando a la segunda fase pero es que no tiene ningún sentido esto tío te lo juro venga vamos va bien ya estamos se acabó vale digamos todo lo que pueda lo de las plumitas me tiene frito tío te lo juro va me da venga va dale ahí no no me des no me des bueno vuelvo a hacer este va le hemos dado ¿no? subiremos no me deja cargar vida tío otra vez no me deja cargar vida tío no me deja cargar no va vamos vamos antes de que venga a ver a ver qué ataque hace el cabrón ahora con nomás el salto no vale va ya las plumitas no sé dónde estoy no sé dónde estoy vamos una de vida no 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 curamos me jodas hijo de puta no me puedes joder así hombre vale pues volvemos a intentarlo he pillado he pillado nuevas pociones de salud he descansado un poco a ver si ahora lo pillo con poco más de ganas porque me estaba sacando de quicio ya el enemigo tiene fases que me parecen un poquito demasiado no 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 vamos a intentar pues evitarlas a ver cuidado vale ah ya empezamos es el problema queda todo tío es que vale vale vamos nada fatal venga y no nos movemos mucho esta en teoría no nos da venga va matame ya igual no 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a tope de vida. Gracias por ver el video. Muy bien, esquivada esta. Vale, estamos a tope, llegamos a tope. Eso no es malo, ahora a ver cuál nos hace. Mierda, es que me he equivocado, me he equivocado. Vale, viene, 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 buena. Bien, bien, ni tan mal, ¿qué me va a hacer ahora? Bien, ni tan mal, ¿eh? Bien, bien, vale, 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 es que es imposible que no me diga la tía. Vale, 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 vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, va, que viene. Venga, va, que viene. Venga, va, ahora, hay cuidado. La va a seguir atacando, ¿no? Vuelve. ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? ¿Volves a vencer, me rey de la oscuridad? Reclamas mi poder y yo me inclino ante ti. Lo que para ti es una condena, para mí es un don. Renaceré de mis cenizas y volveremos a encontrarnos. Siempre has demostrado ser un digno adversario. Quizá la próxima vez sea diferente. Por Dios, lo hemos conseguido. No me lo creo. ¿Y ahora qué? Vale, nos lo hemos cargado, pero claro, como buen ave fénix, ¿no? Volverá a resurgir, ¿no? Me da un poder eso. El poder del fénix. Ahora alcanzaré mayores alturas. ¡Oh! Mi capacidad de saltar acaba de duplicarse. Si pulso A, cuando esté en el aire, podré saltar de nuevo. O sea, el doble salto nos lo daba él. ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Buah! Sí, señor. Valió la pena este boss, ¿eh? ¡Buah! Ha sido difícil, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil, ¿eh? Pero... Pero valió la pena. Vale. Pues a ver qué nos tiene que decir ahora este desgraciado. ¿Lo has matado? Esa voz en mi cabeza era un tormento. ¿Por qué lo has hecho? Me lo ha pedido tu hija. Pero en realidad lo he matado porque necesito su poder. Ni se te ocurra ir por ahí diciendo que te he salvado. Tengo reputación que van a tener. Gracias, desconocido. Toma esto. Antes de que estos fanáticos me raptaran, hice este amuleto para mi hija. Llévaselo y dile que muerto se pasará buscándome el resto de su vida. Nunca dejaría de intentar salvarme. El Félix renacerá tarde o temprano y la pesadilla volverá a empezar. Tengo mencionado que estabas trabajando en un misterioso material. Así es, por eso vine hasta aquí. Con mi obsesión durante mucho tiempo. Pero solo me ha dado problemas. Ya no quiero saber nada de él. Si te interesa, mi hija podrá decirte dónde está. Si insistes, hablaré con ella. Gracias. Y por favor, te lo prometo. Vale, o sea, no quiere que le digamos a la hija nada de... Le digamos que ya está muerto porque al final su destino es estar siempre aquí para cuando vuelva el Félix, ¿no? Vale, pues oye, por fin. Lo hemos logrado. Ha sido jodido, pero ha valido la pena. Vale, pues antes de acabar vamos a hablar con la chavala. Se lo vamos a contar. Lo que nos pidió el herrero. A ver. Has vuelto, sabía que... Espera, ¿dónde está mi padre? Mi padre ha muerto. ¿Cómo? No puede ser. Al destruir a su líder sus fanáticos ardieron con él, lo siento. Pude hablar un instante con él y antes de desaparecer me dio esto para ti. Lo forjó antes de partir en busca de la forja, pero nunca te la pudo dar. Madre. Gracias. Al menos ya puede descansar en paz. También me dice que tú sabías dónde encontrar ese misterioso material del que hablabas. Creo que él ya no lo va a necesitar. Aquí está. Era la posición más preciada de mi padre, pero está claro que está maldito. Quédatelo si quieres, aunque no vas a poder hacer nada con él. Solo un verdadero maestro herrero podría moldearlo. No te preocupes por mí, sabré qué hacer con él. Ahora vuelve a casa y guarda luto por tu padre. Vale. Pues lo del culto ya está. Me han dado un material. Teoría. Y ahora si voy al herrero. A lo mejor hace algo con él, ¿no? Vaya, el material que me dio la chica es un fragmento de oscuridad. Si encuentro al maestro herrero y aún sigue cuerdo, quizá pueda persuadirle para que me fabrique un arma. Oye, oye, voy a buscarle. Oye. Debería estar aquí, ¿no? El herrero. Estaba aquí el tío. Vaya. Venga, hombre, que ahora no está, ¿no? Crack. ¿Y dónde está ahora el herrero de los cojones? Bueno. Pues ya le buscaré. Voy a comprar esto. Pues lo vamos a dejar por aquí. Tenemos esa misión actualizada. Hay que buscarle dónde está. No sé dónde estará, pero ya lo encontraremos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.